buenas tardes amigos aquí andamos de vueltas de garañones con mi carnal jaime y ahorita son que como las tres más o menos el clima está está bonito está haciendo un poco de viento pero aquí ya tenemos las cañas puestas por ahí andan brincando las truchas pienso que nada más vamos a estar un ratillo un rato aquí nada más porque mañana trabaja mi carnal jaime ahorita esperamos que agarramos en que sea una trucha una a una aunque sea y si no pues tenga paciencia pues sí ahora pasamos ahorita si agarramos algo aquí les enseñamos el puro pelante de fierro dios lo bendiga sí sí ganas viene a bien ya pero la primera así de media chiquita ganas pero no hay pedo y bueno no va a ser de apertura hasta que esté afuera está chiquita era está chiquita ahí está y y y y y y y y una pancilla si está la primera está bueno tamaño no es tan chiquita y tenía hambre la primera ok parece que ya mi canal se agarró la primera bueno no va a hacer captura hasta que esté afuera oh si no que chiquita está buena juegala está buena que no está chiquita ahí está como la ven gracias señor ya nos diste su una ahí está ya le han dado un día en la pancilla ahí está la primera ok está buena está buena no es tan chiquita ahí está mi hijo se salió no 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 ahí está mira los colores están bonitos ok a ver mira y tenía hambre ahí está la primera fierro dijera mi canal bueno pues ahí se agarró ahí le hicimos fierro ahorita aquí vamos a intentarle con el plástico a ver qué onda aquí ahorita estaban brincando vamos a ver este si cae uno por ahí y y entonces v a a a Bueno, ¿qué le seguimos? Pierro. ¿Dónde es trucha? ¿Dónde es trucha? ¿Dónde es trucha? ¿Dónde es trucha? A ver, no, es un vas. ¿La foto todo el modo? Sí, la foto tipo. ¿Lovina? Es lo mismo. ¿Lovina? Sí, lo mismo. ¿Tienen que tener medidas, no? Sí, 12 pulgadas. Creo que 12, más o menos. ¿Porque cámara se agarró una fila cantado, Kiki, toda la flacota? Sí. Pero está grande. Mira, apenas se agarró de la pura boca. Como que ahora ya lo había agarrado, mira, está roto. Ven, que lo respondimos. Ahí para la foto. Ahí te vas. Ahí para la foto. Ahí para la foto. Ahí para la foto. Ahí para la foto. Ahí va. Ya se me pegó otra. Ya se pegó otra. Mientras andaba yo acá de garaña en otro lugar. ¿Qué me está ayudando? hijo de... casi me caigo como dijo que era la traes? la lo toco, la lo toco ahí viene, ahí viene sacarla si, vamos a pétala levantala por arriba si no lo apretó pero la chingada no gana? ay cabrón está ganando se dice que se envuelve, que no se haga flojo ahí viene si viene? si, ahí viene la vaca me descarga bueno, al parecer que mi canal tiene con todo yo creo que ya traigo atrás andaba por allá no se donde este la andaba escapando bueno, el canal mira, la ves? es una line creo no, no, no es mira, mira ya la vieron? o si cae una line? no, no es ya que se cae se está peleando es una line si la ven por ahí muchachos mira pariente no, es regular el panza verde puro para delante no, esta bonita es una line si, es una line si, es una line es una lining trout creo si, lo estoy diciendo si, lo estoy diciendo si, lo estoy diciendo es que deja traigo apagar ahí viene, ahí viene ya se cansó ya se cansó ya se cansó hijo de latina que no vas a decir gracias señor ah que hubo pariente mira el panza verde cuando miren el video a ver que onda mira que hubo el skate hierro ahora amigos hierro ahora amigos aquí estamos mira esta es mi segunda lining trout aquí en lake hemet ah una tardadita si, nada más venimos un ratito nada más tenemos que caer como una hora o menos más o menos y este esta es la segunda que cae la otra fue una regular pero esta fue esta lining trout no esta muy grande que digamos ah más o menos es como doce pulgadas un poquito más de de un pie un pie grande como que tengo yo grande pero aquí esta amigos aquí lo seguimos puro para adelante fios pierre pierre mira ¿cran? graba graba si 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 la campana no la suelte 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 ahí está ahí viene la otra canales no te mupila porque no lo caería mucho ah ahí viene ahí viene bueno parece que el panza verde ahí está ahí otra hasta la gorra aventó me cayo la gorra si se quiera al arbol ahi viene no 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 hijo de la tienda, hijo de la tienda, dice mi mamá, hijo de la tienda, oh está bonita el color ahora amigos, hijo de la tienda, dice mi mamá, está buena bueno, todavía no es mía, hasta que la saquemos ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hijo de la tienda, ponemos hierro, ya llevo cuatro, ya es casi límite, está bonita, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene, ay caray está, buen tamaño, ahí viene, vean nomás como juega esta grande esta también esta buena esta buena para el taco ahí viene, ahí viene ahí viene vean nomás como juega bonito esta grande, esta bonita vean nomás no que no mira voy este está muy grande ahí está no que no cierro déjalo fuerte sí está comiendo cierro ahí está ahí está esa es lista dice mi madre dice hijo de su pendeja dijo bueno se fue dame la campana sí se fue ya se lo moví viste hijo de la tienda también se soltó se aventó para arriba seguro se fue no ahí viene ay cabrón hijo de la tienda a poquito ahí viene ahí viene ya se activaron las ahí viene te digo carnales chula chula es todo carnal es todo es todo con todo ahora sí digo como se diga no ahí viene ahí viene que no vas a ver no no ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ay jala bonito que chulada jala este que rico que a mí ahí está chulada sácanos buena pal taco carnalito es todo carnal cierro un saludo todavía no buen rato para el amigo mira pariente acá andamos con el panza verde un ratito aquí tardeando ya llevamos unas 6 7 entre los dos más o menos vinamos en ganas todavía aquí están no se las acabaron en el torneo pariente ahí si vienes el sábado ahí te dejamos unas cuantas ok saludos amigo fierro ahí está ahí está ponte 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 espérate espérate es la caña de mi suegro en paz descanse la que está dando la suerte ahí está ahí está a la parte más de quites acércate y ahí está ahí está ahora amigos pues aquí esta la captura de hoy entre mi carnal Jaime y yo ahí llevamos este pues llevo el límite y los demás mi carnalito Jaime pero pues ahora si aquí la Jaime produció Pierro bueno amigos este es el final del video y yo agarré el límite 5 truchas incluyendo una Lightning Trout y aquí mi carnal agarró 4 le faltó una más para el límite pero ya es tarde ahorita y ya hace un poco de frío pero pues ni modo lo bueno es venir aquí a divertirse un rato ¿ya carnal? una tardía y yo trabajé y pues mi carnal te invito vamos pues vamos ya saben de pinche de vicio el vicio el servicio y pues vamos hombrecito sin ganas pero fue muy buena tarde nos llevamos casi del límite y ya nos vamos si nos va a quedar un rato más a lo mejor lo verramos pero bueno está bien ya vamos contentos y felices porque ahora sí fue buena tarde ahora sí esperemos que siga la racha buena así porque hay muchas truchas ok pariente ahí se mira el video ahí estamos saludos y a ver cuando nos miramos otra vez si viene mañana ahí nos miramos pues ok no 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 espérate 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 es bromista ah pero ok me digo ok pero ahí estamos a ver que nos ponemos de acuerdo para que conozca el panzalverde en persona ya que le quiere conocer y esperamos en Dios que no sea muy lejano y nos la vamos a pasar bien a toda ya sabe como la cotorreamos y ahí estamos al pendiente y conmigo gracias a todas las suscriptores de mi canal bendiciones para todos sigan apoyando tú sabes que estamos empezando pero pues ahí vamos hacemos lo que podemos no somos profesionales no somos nada hacemos lo que podemos ahora seguimos pero pues que se pueda hacemos lo que se puede y si les gustan los videos gracias a los que nos apoyan en mi canal bendiciones para todos y ahí estamos saludos a mi nieto Cristian dale Cristian saludos ahí está mi hijo mira